Este domingo 13 de diciembre, Altos Visión les llevará todos los detalles del referéndum sobre el Ezequivo. Una consulta que tiene como objetivo visibilizar la postura del pueblo venezolano sobre la controversia territorial del Ezequivo. No se lo pueden perder todo lo que les trae en una edición especial este fin de semana, Altos Visión.